Hola gente, somos Gonchi y Mario ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El mes de febrero es un mes muy corto, pero lleno de amor, alegrías y sobre todo, pasión Donde nuevos corazones se juntan y los días juntados celebran un año más Donde ya no esperas recibir ese peluche, chocolates, olletera Sino un viaje a Cancún, un Playstation 4 O si no es la disposición que tanto quieres Pero Mario, no nos olvidemos que febrero también es mes de carnavales Y aquí, en la selva, los celebramos a lo grande Hoy en Gonchi y Mario les contaremos un poquito de cómo los ucayalinos celebramos nuestro carnaval Por ejemplo, nos tomamos nuestra riquísima cerveza San Fan Bandillamos alrededor de nuestra humisha Al son de la música ucayalina Peleándonos por atrapar nuestro zapote Mirándole ese calzoncillo tan al lado Esa batea para lavar tu ropa Esa pacífica para tu doña Mirando ese hilito para tu guambra Abrazándola a tu vecina, barro barro a sus caras Y teñanito, ¿qué tal? ¿Cómo le van a celebrar su carnaval? ¡Chao!